Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito El Padre de Rayito Saluda a Madre Yasmin, misionera de Jesús y de María Le damos la bienvenida en este subprograma Dínamis Vespertina Le recordamos las formas a las cuales se pueden comunicar Al 689-7390-91 y 92 También por nuestra página de internet A www.montemaria.org Denver Compilia 722-956-42 A Casitas Sagrados Corazones 619-420-1538 También por esta aplicación de WhatsApp Al 664-371-2369 Damos gracias a Dios por todos los favores recibidos Pedimos la luz del Espíritu Santo La sabiduría necesaria para saber actuar siempre conforme a su divina voluntad Pedimos por todos y cada uno de nuestros hermanos que ya se están reportando Aquellos que no se pueden comunicar Hacemos presente todas y cada una de sus intenciones, peticiones Los ponemos a los pies de Jesús sacramentado Pidiendo a nuestra Madre Santísima y al Señor San José Que interceda por cada una de sus necesidades Y así vamos nosotros a irnos a nuestro primer segmento Que es la Coronilla de la Misericordia Pedimos pues de manera especial por todos nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos También por cada una de esas almas que no tienen quien pidan por ellas Por todas y cada una de esas almas que no conocieron a Dios También pedimos por todas las almas que estén agonizando en este momento En cualquier parte del mundo La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te olvida En toda tu vida En toda tu vida La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Si, la misericordia de Dios nunca te deja Caminar contigo, caminar contigo Y que bueno es nuestro Dios, si Señor La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Si, la misericordia de Dios nunca te deja Y así vamos a iniciar diciendo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón de haber pecado Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo Sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas A quien quiero amar sobre todas las cosas Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar Confesarme y cumplir la penitencia Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos Amén Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncho Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y el tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso Desde ya de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos El perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna Amén Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero De tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero En expiación por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad Tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Yo confío en ti Oremos Dios eterno cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles Ni desesperemos, ni nos desalentamos, sino que con la máxima confianza Nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma Muy bien, bueno pues ahí No a cualquiera se le concede, así de que Pues me quiero morir el día de tu nacimiento Bueno pues A yo gracia Bueno Pues con que lleguemos al purgatorio Man que sea dijo Junto a ti al caer de la tarde y cansado de nuestra labor Te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor Con la noche las sombras nos cercan y regresa la alondra a su hogar Nuestro hogar son tus manos, oh Padre, y tu amor nuestro nido será Cuando al fin nos recoja tu mano para hacernos gozar de tu paz Reunidos en torno a tu mesa nos darás la perfecta hermandad Te pedimos Señor que nos nutras con el pan que del cielo bajó Y renazca en nosotros la vida Con la fe, la esperanza y el amor Con la fe, la esperanza y el amor Muy bien Y la señal La señal más poderosa Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libra del Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Y el acto de constricción Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Himno Ya se va el sol de fuego Tu unidad, luz, perenne, trinidad santa Infunde tu amor en nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria que hasta aquí sea dada eternamente Amén Amén, 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 amén Y bueno, ya sabemos Un cántico Que comprenda las tres divinas personas Un solo Dios verdadero Gloria Gloria en excelsis Deo et in terra Paxos Om minibus Bone voluntatis Laudamos Te Benedicimos Te Adoramos Te Glorificamos Te Gracias Angimus Tivi Procter Magna Gloriam Tuam Domine Deus Excelestis Teus Pater Omnipotens Domine Domine Fili Unigenite Jesucriste Domine Deus Agnus Dei Filius Patris Cuitolis Pecata Mundi Miser Nobis Cuitolis Pecata Mundi Sucipe De Precazione Nostra Cuit Sedes Agnus Patris Miser Nobis Cunian Tus Solos Sanctus Tus Solos Dominus Tus Solos Altissimus Jesucriste Cum Sancto Espiritu In Glorial Dei Patris Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tus Reinos Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Deudas Como También Nosotros Perdonamos A Nuestros Deudores No 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 Dejes Caer En Tentación Libranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Es De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga Señora Por Nosotros Los pecadores Ahora Y En la Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Y cantamos con los coros celestiales Serafines querubines y tronos dominaciones virtudes y potestades principados arcángeles y ángeles Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero omnipotente y sempre eterno Papá Dios que con tu unigénito y con el Espíritu Santo eres un solo Dios uno en esencia entre unas personas yo te adoro venero y bendigo con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera amante serafines sabios querubines excelsos tronos te aclamo santo 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 poderoso y eterno Padre el Verbo Divino principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos bendita sea la vida pasión muerte resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustia Santísima Madre la Virgen María siempre santa indivisible eternidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos amén 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 vengan vengan amén 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 vengan amén todos los que están cansados y agobiados vengan amén amén vengan amén que mi yugo es suave y mi carga es ligera yo los aliviaré yo les daré descanso dice Jesús yo los aliviaré yo les daré descanso dice Jesús tomen mi yugo y aprendan de mí yo que soy manso y humilde de corazón vengan a mí vengan a mí vengan a mí todos los que están cansados y agobiados yo los aliviaré yo les daré descanso dice Jesús yo los aliviaré yo les daré descanso dice Jesús descanso descanso a mí descanso a mí Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de la señora, que piden oración por la señora Ana, que está agonizando y dice, gracias que tengan una bendecida Navidad, Dios los colme de más bendiciones. Tenemos también por aquí García López, Feliz Navidad, Padre Reito, Madre Línea, Madre Ismín, damos gracias a Dios que nos permite otra Navidad en familia, o sea, juntos con todos en Montemaría, que es nuestra familia en Cristo. Un abrazo y bendiciones que el Divino Chiquiriquitín nos llene de las bendiciones que necesitamos para perseverar en la Divina Voluntad. Tenemos también las intenciones y necesidades de, por acá, que se comunican. Tenemos por acá a Ernesto Quirós de Houston, por todas sus necesidades, salud y recuperación de su hermano que salió positivo del virus, por todos los enfermos, la familia Montemaría, todas las familias que festejan hoy, Nochebuena, porque hoy nos, Dios que hoy nos habla. Por todas sus necesidades, tenemos también por acá María de Lourdes Rabietovar, dice que mi Padre Santísimo ilumine y limpie a Karina Sánchez León, dice y todas, mesa directiva, que la señora Mercedes es mi coordinadora, dice por todos los medios, para que me pague, dice bendiciones. Tenemos también por acá, bueno, aquí se repitieron algunas ocasiones, Lilia Cimental Barbosa, de la Ciudad de México, por Virginia María, por la Virgen María Santísima San José, Sagrada Familia de Belén, dichosos por el nacimiento del niño Dios y se rueguen por la conversión de la familia Cimental Barbosa y por todos nuestros familiares difuntos y por todas sus demás necesidades e intenciones. Tenemos por aquí, dice, buenas noches, Madre Yasmin, que Dios la bendiga y proteja. Pide por su hija Yurixi Elizabeth y por todas sus necesidades e intenciones. También tenemos por acá las intenciones y necesidades de la familia López. Tenemos a Yola Cuautle, también Dora Portillo. Tenemos a Mari Urieta, Silvia Arreola, Feliz Navidad, Montemaría, Jacinta Arellanes, Pedro Martínez, Feliz Navidad a todos en Montemaría, Andrés Quijano, Quijano, por todas sus intenciones, María Adam, Gladys Quintana. También tenemos, dice, gracias por cuidarme y protegerme siempre. Gracias por acompañarme siempre, por la salud, dice, gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Tenemos también por acá, José Vargas, y se pido a Dios Todopoderoso por mi salud física, psicológica y espiritual, por mi familia, dice, mi esposa, mi matrimonio, mis hijos y por cada uno de mis hermanos, sus familias y necesidades por la salud de Antonio y por las ánimas benditas del purgatorio. Especialmente pido a Dios Todopoderoso por el enfermo, dice, por los enfermos del hospital. También tenemos por acá Gladys Quintana, por todas sus intenciones, Emilia Guadalupe Bautista, por la familia Mena Bautista y familia Bautista Lara y familia Bautista Ríos. También tenemos las intenciones y necesidades por acá de Gladys, que pide por su familia. Pedro Martínez, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Silvia Arreola, dice, por la familia Isordia Arreola, Claesón Isorda, también por Arreola Alvarado, Isordia Tobar, para que nazca el niño Jesús en nuestros corazones y tengan paz, piedad de nosotros por nuestros pecados. Tenemos también las intenciones de Paulina Hernández, tenemos que pide por su familia. Nubia Vispicus, buenas noches desde Colombia, Cali, dice, feliz Navidad, muchas bendiciones para todos ustedes. También Victoria Pinzo, dice, que Dios les bendiga, feliz Navidad y prosper año nuevo para todos ustedes. Pamela Contreras, Soledad Ezequiel Flores, dice, que nuestro Dios nazca dentro de todos los corazones de toda la familia. Feliz Navidad. Lola Vega Becerra, dice, feliz cumpleaños, mi señor Jesús. Soledad y Ezequiel Flores, feliz Navidad. A todos los de Montemaría, de la familia Barrientos Flores. Entonces, Mari Flores, Mari Morales, perdón, por todas sus intenciones. Tenemos a Mari Tantos, también tenemos por acá a Silvia Riola, Eduardo R.P., Arturo Cruz. También tenemos a Rosa y Dera, dice, Dios mío, dice, yo creo, adoro, espero y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Arturo Cruz, Carlota Castillo, Eduardo R.P., feliz Navidad para todos y gracias por su hermosa labor que hacen para nosotros. Rocío Flores, Rosé Deras, dice, por la conversión de mi esposo y mis hijos y por toda mi familia, el eterno descanso de todas las almas benditas del purgatorio y la paz en el mundo entero. Rosy García Fernández, también tenemos a Doris Mamani, Dios les dé muchas bendiciones a Henry y Magda. Pamela Contreras, María Adam, dice, por toda mi familia, feliz Navidad para todos. Doris Mot, feliz Navidad para el rey de Madre Esmin y que el Espíritu Santo les siga iluminando. Silvia Haches, bendiciones, Pedro Martínez, feliz Navidad a todas las personas unidas en este momento en Montemaría y a todas las mojitas y padres que nos guían espiritualmente día a día. Tenemos a Doris Mamani, feliz Navidad a Montemaría, gracias, bendiciones. María Vargas, Dios los bendiga a ustedes que nos transmiten la palabra de Dios, siempre gracias a Dios, así nos llenamos de la palabra de Dios desde casa. Tenemos también las intenciones y necesidades de todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación, como Ubalda Rodríguez, que dice, gracias a Dios por mi esposo que está de vuelta con nosotros, gracias por darle salud y tenerlo. Y por la salud de su hijo y la de ella, las almas del purgatorio y la familia Rodríguez, nieto que lo necesita. Y son todas las que tenemos hasta el momento. Gracias, Madre, y vamos a hacer un pequeño cambio para asistir con nuestros hermanos en esta misa de Vespertina, ya en Tecate. Entonces, ya nos ponen de acuerdo con Madre Yasmín. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como haré en el principio, rey, siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Aleluya. Hoy nace el sol divinal de la Virgen sin mansilla. Hoy el Eterno se humilla y se hace hombre mortal. Hoy la Reina Celestial pare al Rey del firmamento, sin recibir detrimento su pureza virginal. Adóro te, Verbo Eterno, Hijo del muy alto Padre, nacido de pobre madre, en la yema del invierno. Gracias te doy, niño, el tierno, pues con tu divinidad juntaste mi humanidad por librarme del infierno. Amén. Antífona primera. El Rey de la Paz ha sido glorificado y toda la tierra desea contemplar su rostro. Salmo 112 Alabad, sirvo del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Al ser él le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Rey de la Paz ha sido glorificado y toda la tierra desea contemplar su rostro. Envía su mensaje a la tierra y su palabra. Corre veloz. Salmo 147 Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra. Corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcia como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, como el frío congela las aguas. Envía una orden, se derrite, enzopla su aliento y corre. Correcto. Anuncia su palabra, Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obra sin y les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envía tu mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Antibona tercera alquera, la palabra substancial del Padre, engendrado antes del tiempo. Hoy se ha anonadado a sí mismo, haciéndose carne por nosotros. Cántico de Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se ha anonadado a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, todas rodillas se doblen en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que era la palabra substancial del Padre, engendrado antes del tiempo, hoy se ha anonadado a sí mismo, haciéndose carne por nosotros. Lectura breve. Calatas capítulo 4. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Respondemos. Hoy sabréis que vendrá el Señor. Hoy sabréis que vendrá el Señor. Y mañana veréis su gloria. Hoy sabréis que vendrá el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hoy sabréis que vendrá el Señor. Cántico evangélico. Cuando salga el sol, veréis al Rey de Reyes, que viene del Padre, como el Esposo que sale de su alcoba. Proclama a mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a él su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando salga el sol, veréis al Rey de Reyes que viene del Padre, como el Esposo que sale de su alcoba. Presentemos nuestras súplicas a nuestro Padre Dios diciendo, por tu nacimiento, socorre, Señora, quienes has redimido. Por tu nacimiento, socorre, Señora, quienes has redimido. Tú que al entrar en el mundo, has inaugurado el tiempo nuevo, anunciado por los profetas, haz que tu iglesia se rejuvenezca siempre. Por tu nacimiento, socorre, Señor, a quienes has redimido. Tú que asumiste las debilidades de los hombres, dígnate ser luz para los que no ven, fuerza para los débiles y consuelo para los tristes. Por tu nacimiento, socorre, Señor, a quienes has redimido. Tú que naciste pobre y humilde, mira con amor a los pobres y dígnate consolarlos. Por tu nacimiento, socorre, Señor, a quienes has redimido. Tú que anuncias a todos la alegría de una vida sin fin por tu nacimiento terreno. Alegra a los agonizantes con la esperanza de un nacimiento a una vida eterna. Por tu nacimiento, socorre, Señor, a quienes has redimido. Tú que descendiste al mundo para que los hombres pudiesen ascender al cielo. Admiten tu gloria a todos los difuntos. Por tu nacimiento, socorre, Señor, a quienes has redimido. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios. Elena Rizzo, Doris Mamani, María Adam, Yuli Amna y por todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los medios. Por tu nacimiento, socorre, Señor, a quienes has redimido. Porque Dios ha infundido en nuestros corazones un espíritu filial. Nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líranos del mal. Amén. Amén, amén, amén. Oremos, oremos, Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad llena de esperanza de nuestra redención. Concédenos que así, como ahora, acogemos a tu Hijo, llenos de júbilo, como Redentor, así también lo recibamos, llenos de confianza cuando vuelva como Juez. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a hacer esta oración de bendición. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Y para todos nuestros hermanos enfermitos, vamos a hacer esta oración de Santa Faustina. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en este cuerpo enfermo y que ese cuerpo puro y sano transforme este cuerpo débil y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de cada uno de ustedes. Amén. Y hacemos esta consagración a nuestra Madre Santísima. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hija de posesión tuya, así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer esta oración de Navidad, dando gracias a Dios por este año y pidiendo siempre los dones y gracias necesarios para cada uno de ustedes en el estado en que se encuentren, por cada uno de sus hijos, por cada una de esas almas que Dios nos ha encomendado. Deseándoles que se la pasen muy bien en compañía de cada una de sus familias, pero que no sea una Navidad de marketing, o sea, de los medios que ya ahorita es regalos y convivio y bebida, sino que realmente sea esa unidad, pero en el niño Jesús, en ese pesebre. Si hoy noche buena tenemos de manera especial y como centro de nuestra familia a Jesucristo nuestro Señor. Vamos a encender un sirio en medio de la mesa para que ese sirio nos haga pensar en Jesús. Y vamos a darle gracias a Dios por habernos enviado a su Hijo Jesucristo. Y vamos a decir, gracias Padre que nos amaste tanto que nos diste a tu Hijo. Señor, te damos gracias. Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos. Señor, te damos gracias. Gracias Jesús por haber traído al mundo al amor de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias Señor Jesús porque tú viniste a decirnos que Dios nos ama y que nosotros debemos amar a los demás. Señor, te damos gracias. Señor Jesús, tú viniste a decirnos que da más alegría el dar que recibir. Señor, te damos gracias. Señor Jesús, tú viniste a decirnos que lo que hacemos a los demás, te lo hacemos a ti. Señor, te damos gracias. Gracias María por haber aceptado ser la madre de Jesús. María, te damos gracias. Gracias San José por cuidar de Jesús y de María. San José, te damos gracias. Gracias por esta noche de paz, noche de amor que tú nos has dado al darnos a tu Hijo. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas estos alimentos, o sea, que eso para la noche en su convivio. Te damos y que damos por tu bondad, a ver, que bendigas estos alimentos, que dados por tu bondad vamos a tomar y bendigas las manos que los prepararon por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y aquí ponemos todas y cada una de sus intenciones, cada uno de sus deseos que hagan propósitos para ser mejor cada día, que un día lleguemos a la presencia del Señor y que ese pesebre lo tengamos limpio. ¿Qué quiere decir? En nuestro corazón, que ese corazón esté limpio cada vez, que pidamos la gracia al Señor y sobre todo el día que pequemos, pues vayamos al sacramento de la confesión. Que tengan una feliz noche buena y mañana Navidad. Que Dios los bendiga, que se derrame abundantemente todos los dones y gracias en cada uno de ustedes y en cada uno de sus familiares. Se despide de ustedes, Madre, ella es mi misionera de Jesús y de Marino Cingante, les dejamos este mensaje que les llevamos a lo largo de la programación de Montemaría. Dios es amor y te ama. Que tengan una excelente noche, día, según sea el caso, donde se encuentren. ¡Buen día!